y así es que llega al gran momento que llamamos el salto de fe no sé cómo va a ser no entiendo muy bien todo esto hay muchas preguntas que se me agolpan a mi corazón no puedo decirle mira ángel pues déjame pensarlo bien déjame analizar un poco más la situación déjame verlo con jose a ver qué piensa él déjame hablarlo con mis papás a ver ellos qué me dicen no ella hace un profundo acto de fe hermanos es una alegría tenerlos de vuelta en nuestra aula virtual de evangelización activa entrando ya en la recta final de nuestro curso de evangelización fundamental los siguientes y últimos tres episodios los dedicaremos a conocer a la sierva humilde de dios maría santísima comenzamos el día de hoy nuestro acercamiento a nuestra dulce madre reconociéndola como un modelo de fe y obediencia a dios digno de seguir por cualquiera que se llame cristiana enseñanza que se esconde en la respuesta que ella da en el misterio de la anunciación y como ese hágase en mí según tu palabra de maría debe convertirse en la respuesta de nosotros a la voluntad de dios para nuestra vida no pierdas un solo detalle de esta enseñanza que te llevará a confiar ciegamente en dios y Amén. 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 Si nosotros, verdaderamente, queremos, que nuestra fé dé fruto, ésta tiene que ser viva y tiene que ser operante. Vamos entonces en esta misma unidad a ver como la Santísima Virgen responde y ella será nuestro modelo de fe Además ya que vamos a estar hablando de la Santísima Virgen María pues vamos entonces también a aprovechar para hablar de ella Hablar de sus dogmas Sobre todo quisiera tratar algunos temas delicados que desafortunadamente pues algunos hermanos cristianos Que no tienen la dicha de pertenecer a nuestra iglesia católica pues no conocen y eso hace que mucha gente esté un poco confundida Sobre algunos temas de la Virgen María Así de esta forma culminaremos no solamente con un curso de evangelización fundamental Sino también conociendo a este modelo maravilloso que nos ha dejado Jesús que es su Santísima Madre Y conoceremos no solamente como ha respondido ella a la fe sino aparte veremos como Dios ha querido que en diferentes áreas de su vida Pueda ser también para nosotros un modelo Así que bueno pues con todo esto que nos sirve de introducción Vamos a empezar ahora con este tema tan interesante acerca de la fe Y bueno si yo les preguntara a ustedes creen que yo vaya a salir hoy en esta pantalla Creen que hoy vaya a estar con ustedes ahí donde están a través de este medio sea de internet o video Como esté llegando a ti este curso Crees que yo voy a estar yo ahí La respuesta es lógica Por supuesto que no creo Y no creo porque ya estoy viendo al Padre Lo veo aquí a través de internet Físicamente Como si dijeran ¿Existe el Padre Ernesto María Caro? Pues no tengo por qué dudarlo Lo estoy viendo Estoy viendo Él es el que me está hablando Cuando yo ya veo las cosas Ya no necesito de la fe Pero cuando todo es una promesa Cuando Pues como algunas veces me ha ocurrido Que el Padre Caro termina siendo así como una leyenda urbana ¿Existirá? ¿No existirá? Hay muchos elementos comerciales que utilizan esto Crean nombres, crean imágenes De personas ficticias, de gente que no existe Y entonces pues uno cree Pero pues cree en la institución Cree que esto pues es simplemente un medio publicitario Aquí estamos hablando de Jesús Estamos hablando de creer en Jesús Y de creerle a Jesús Una persona real Alguien que ha hablado para nosotros Y que nos ha mostrado un camino Entonces La fe Ya no se necesita Cuando yo ya veo Yo Para creer en Jesús Pues tengo que creerle a la iglesia Tengo que creerle al Padre Caro Que durante este tiempo me ha venido hablando de Él De sus promesas Creen en el cielo Pues le creo al Padre Ernesto Que dice que si existe Y será que Él ya lo vio Y yo tengo que creerle Pues a la Sagrada Escritura De los que lo vieron Lo tocaron De los que hablaron con Él Por eso muy importante En este tema La primera carta De el apóstol San Juan Quisiera que fueras a tu Biblia Para que viéramos estos primeros Tres versículos Muy importantes Que tienen que ver Con creerle a la iglesia Y creerle a Dios En tu Biblia Capítulo Primero De la primera carta Del apóstol San Juan Dice Lo que existía desde el principio Lo que hemos oído Lo que hemos visto Con nuestros ojos Lo que contemplamos Y tocaron nuestras manos Acerca de la palabra de la vida Pues la vida se manifestó Y nosotros la hemos visto Y damos testimonio Y les anunciamos La vida eterna Que estaba junto al Padre Y se nos manifestó Fíjate en el verso tres Lo que hemos visto Y oído Eso les anunciamos Para que también ustedes Estén en comunión Con nosotros Lo que hemos visto Lo que hemos tocado Lo que hemos oído Que se refiere pues A la palabra de Dios Esta palabra eterna Que se nos ha manifestado Dice el apóstol Entonces la fe tiene que ver Con creerle a alguien Creer en algo Que yo no puedo ver No puedo tocar Pero pues que Los apóstoles escribieron Nosotros creemos en la escritura Yo he creído primero En la escritura Y bueno pues ahora Por eso He transmitido A todos ustedes Esta Esto que yo he Tocado En mi corazón En mi vida Y que verdaderamente Existe Entonces Realmente La fe Es creer en algo Que yo no veo Creemos entonces Lo que nos ha dicho La iglesia Pues ella es La fiel representante De Jesús Como lo vimos En la unidad anterior San Pablo Nos lo aclara Al decirnos que En este mundo Vivimos de la fe Es decir De lo que No podemos tocar Pero que nosotros Vemos De lo que nosotros Creemos A Como ahorita decía A aquellos Que si lo vieron Aquellos Que si lo tocaron San Pablo En su primera carta A los corintios En el capítulo 13 En el verso 12 Dice que Todavía no vivimos De la visión Sino De creer en el Quiero que vayamos A este texto De primera de corintios 13 En el verso 12 Dice al respecto Y ahora vemos Por medio De un espejo Y oscuramente Pero un día Veremos cara a cara Ahora Conocemos Imperfectamente Pero un día Conoceremos Como Dios Nos conoce Como Dios Me conoce Ahorita Pues tengo que Creerle a la iglesia Tengo que Creerle a la escritura Tengo que Creerle a aquellos Que lo vieron Lo tocaron Que estuvieron con él Y bueno Pues todo esto Es lo que yo he creído Y esto es lo que Ahora yo les comunico A todos ustedes Esta es La fe De la iglesia Decimos Cuando nosotros Recitamos El credo Dentro de la misa San Pablo Nos dice Que la fe Nace De la predicación Si vas a Romanos 10 En el verso 14 Vamos a este texto Que es importante Vale la pena Incluso Este texto Tenerlo subrayado Dice Ahora bien Como van a invocar Aquel En quien no creen Y como van a creer En él Si no les ha sido Anunciado Y como va a ser Anunciado Si nadie Es enviado Por eso Dice la escritura Que hermosos Son los pies De los que anuncian La buena noticia O sea Como vamos a creer En él Si nadie me habla De él Y es un misterio La fe Y estoy seguro Que a lo largo De todas estas sesiones Que hemos venido Compartiendo juntos Ha nacido ya en ti Es un misterio Que Dios va haciendo A través de su espíritu En nuestros corazones En esta cita Podemos ver Como nuestra fe en Dios Tiene que nacer De una predicación Del anuncio De la buena nueva De la salvación Y esto es lo que Hemos venido haciendo Y eso es lo que Todos los cristianos Que hemos recibido Esta buena noticia De Jesús De que él nos ama De que ha venido Por nosotros De que nos ha rescatado De que tiene un lugar Maravilloso Para nosotros En el cielo Etcétera Todo esto Es lo que nosotros Tenemos que anunciar Es lo que los primeros discípulos Le anunciaban A la gente Si tú recuerdas Cuando iniciamos Nuestro estudio En el primer capítulo Veíamos como La mayoría de nosotros Muy probablemente Habíamos venido Viviendo una fe Heredada La cual quizás Pues no habíamos valorado Ya que no estaba basada En un anuncio En un conocimiento Que nos llevara A enamorarnos De Jesús Del mismo Dios Hecho hombre Si habíamos vivido Pues una fe Simplemente Pues como lo hemos dicho En otras ocasiones Hemos vivido O habíamos vivido Hasta ahora Una fe Solamente heredada Una fe Que habíamos recibido De nuestros padres A través del bautismo En donde fuimos Aprendiendo A ir a misa A celebrar A pararnos A sentarnos Pero Realmente ¿Quién era este Jesús? Y además ¿Qué implicaciones Tenía para mí? Que sus promesas Son reales Y tantas cosas Que a lo largo De estas sesiones Seguramente Pues hemos venido Nosotros Viendo Reflexionando Y que han hecho Que ahora tu fe Sea una fe diferente Ahora yo estoy seguro Que Dios Ha ido Poco a poco Mostrándote Muchas de las cosas Que hemos venido Hablando Y que se van Convirtiendo ya En parte de nuestra vida Pero tenemos Pues que Que seguir creciendo Tenemos que seguir Desarrollando En nosotros Este don Que Dios Nos ha dado Ahora nuestra fe Ya no es una fe muerta Hoy Varios meses Después Cuando ya se nos Ha hablado De Jesús Cuando Hemos visto Que hizo por mí Seguramente Y ha hecho Pues muchas cosas Por nosotros Cuando hemos Comprendido Con mayor Realidad ¿Cuánto le costó El que yo tenga Vida El que la tenga En abundancia Y de qué manera Nosotros podemos Ir participando En esta nueva vida Vida que como ya vimos Empieza Desde este mundo Y se prolonga Por toda la eternidad Vida que se vive En comunidad En una iglesia Organizada De manera Jerárquica Es momento Entonces Ahora de hacer Una opción Que consiste En una aceptación Consciente Y personal Por este Jesús Que nos ha amado Y que está dispuesto A darnos La plenitud De su amor Ya que nosotros A partir De este curso Que venimos Compartiendo Contigo Nos hemos Seguramente Ya dado cuenta De que no podemos Vivir Así simplemente Ah bueno Está muy bonito Esto Y está muy bonito Que él haya venido Y me haya traído Vida Y que ya sepa Cómo me puedo Conectar con él Y empezar a vivir Esta vida No Tenemos que Responderle Ahora Jesús Y esta es la Respuesta De fe Quizás Hasta el momento Pues No hayan Quedado Todavía Pues claros Algunas cosas Bueno Hay que Seguirlas Profundizando Pero Pues ahora El mensaje De salvación Ha llegado A ti A través De este curso De una manera Clara Pero Vamos a ver Ahora En realidad Lo que es La fe Y lo que esto Implica Porque decir Pues que yo soy Un cristiano Que soy un cristiano Católico Pues tiene Implicaciones Serias En nuestra En nuestra Vida Y para ello Usaremos Dos diferentes Respuestas O sea Quisiera Iniciar Este momento Así de Reflexión Contigo Presentándote Dos diferentes Respuestas Que tenemos En la Sagrada Escritura Dos personas A las que se le hizo El anuncio De salvación Como yo lo he venido Haciendo A lo largo De todos estos Capítulos Contigo Bueno Pues estas Respuestas Dadas por estas Personas Pues son Diferentes Y nos muestran Y nos muestran El compromiso Que tenían Ante Dios Y lo mismo Va a pasar Con nosotros Dependiendo Como sea Nuestra respuesta La fe A esta fe Que estoy seguro Ha ido naciendo En tu corazón Pues entonces Podremos decir Realmente Mi vida Es ya Más cristiana O menos cristiana Porque tiene que ver Con la vida Recuerda siempre esto La vida cristiana Es una vida Jesús no vino A enseñar Una filosofía Como otros Grandes maestros Que han circulado Por nuestro mundo Sino que Jesús Jesús vino A enseñarnos Cómo vivir Nos dio normas Y además Nos dio Su Espíritu Santo ¿Por qué? Porque el cristianismo No es una filosofía Que se estudia Se aprende Y desde ahí Cada uno Pues la va desarrollando No Es una vida Es un estilo Particular de vida Si nosotros Confundimos esto Pues entonces Toda nuestra vida La vida cristiana Al menos No será lo que Jesús Ha previsto Para nosotros Y difícilmente Podremos tener Esa vida En abundancia Que el Señor Que el Señor Jesús Pues nos ha dado Así que bueno Pues veamos En nuestro En nuestro texto Quisiera que fueras Al Nuevo Testamento Donde estamos Revisando todo esto Y fuéramos Al libro de Lucas Al Evangelio de San Lucas Al inicio Del Evangelio Vamos a encontrar Dos diferentes Respuestas Vamos a encontrar Por un lado La respuesta De Zacarías Y por el otro lado Vamos a encontrar La respuesta Que tuvo Al anuncio Nuestra Madre Santísima Y vamos a ver Que son dos Respuestas diferentes El anuncio Era el mismo O dirán No pues no es lo mismo Pues si Es un anuncio Diferente Hecho de manera Diferente Pero que esperaba Una respuesta Generosa De parte de Dios Quiero que analicemos Primero Aunque es el segundo Anuncio Pero dado que es De nuestra Madre Santísima Quisiera que vieras Así con Con gran claridad Que Que maravilla De respuesta Aun cuando Lo comparemos Con el primer anuncio Que será el de Zacarías Que Está un poquito Anterior En unos versículos Anteriores Pero de cualquier manera Vamos iniciando Con esta Que me parece Más interesante Vamos pues A tu Biblia Lucas 1 26 Y vamos a leer Del 26 Al 38 Dice el texto Al sexto mes Envió Dios Al ángel Gabriel A una ciudad De Galilea Llamada Nazaret A una joven Desposada Con un hombre Llamado José De la descendencia De David El nombre De la joven Era María El ángel Entró Donde estaba María Y le dijo Alégrate Llena de gracia El Señor Está contigo Al oír estas palabras Ella quedó desconcertada Y se preguntaba Qué significaba Tal saludo El ángel Le dijo No temas María Pues Dios Te ha concedido Su favor Concebirás Concebirás Y darás A luz Un hijo Al que pondrás Por nombre Jesús Él será grande Será llamado Hijo del Altísimo El Señor Dios Le dará el trono De David Su padre Reinará Sobre la descendencia De Jacob Por siempre Y su reino No tendrá fin Verso 34 María Dijo al ángel ¿Cómo será esto? Pues no tengo relaciones Con ningún hombre El ángel Le contestó El Espíritu Santo Vendrá sobre ti Y el poder Del Altísimo Te cubrirá Con su sombra Por eso El que va a nacer Será santo Y se llamará Hijo de Dios Mira Tu pariente Isabel También ha concebido Un hijo En su vejez Y ya está La de seis meses La que todos Tenían por estéril Porque para Dios Nada Es imposible María dijo Aquí está La esclava Del Señor Que me suceda Como tú dices Y el ángel Se retiró Vemos aquí Si analizamos Estos hechos Pues cuando nosotros Leemos la escritura Y pues sobre todo Estas partes Que ya conocemos Tanto Si no las analizamos Con profundidad No vamos a entender El mensaje Tan tremendo Especialmente En el tema De la fe Que está contenido En este texto Así que vamos a analizar Estos hechos Primero María está Desposada Nos dice el texto Con José Con quien No vive Todavía Con quien no tiene Todavía Una relación íntima Algunas de las Biblias Depende De la versión Que estés usando De tu Biblia Dice No la conocía No conozco varón No he tenido Una relación sexual Con nadie Y bueno pues Lo que pasa Es que María Está desposada Con José No viven ahora Juntos No han tenido Relaciones ¿Por qué? Porque la costumbre De los judíos Es realizar la boda En dos partes La primera llamada La primera parte Llamada Desposorio En la cual Para todos Los efectos legales Ambos Ya se encuentran Casados Y la segunda En la cual El novio Después de haber Construido la casa En la que van a vivir Pues finalmente Se hace la gran fiesta Y ya se lleva A vivir A su casa A su esposa Que ya es su esposa Por eso dice Y se lleva a vivir A su esposa Porque ya desde El momento Del desposorio Ya son realmente Esposos Así que para los efectos De la ley La Santísima Virgen María Está realmente Casada con José El ángel En el anuncio Le viene a proponer Que sea la madre De Dios Pero que esta concepción La hará directamente El Espíritu Santo Lo cual significa Pues que Las cosas Probablemente Se van a complicar Se van a complicar María Va a concebir Sin la participación De José Un tema Realmente Muy interesante No me amplio Es para mí Fascinante Este tema De hecho Pues mi tesis doctoral Parte de este tema Entonces Siempre aquí Me detengo Porque es realmente Fascinante Pero en obvio De seguir adelante Con mayor fluidez No me entretengo Mucho en el tema Puedes consultar Algunos de los textos Que tenemos también En la página Sobre mucho de este tema Pláticas En fin Para si gustas Ampliar este tema Hay mucho material Dentro de nuestra página El tema Que nos Presenta aquí Es que María Pues Va a concebir Por obra Del Espíritu Santo El texto Nos dice Que la sombra Del Altísimo La cubrirá Son ideas Que están Continuamente Presentes En la En la cultura Judaica Y entonces Ella entiende O medio entiende O trata de comprender De alguna forma Pues lo que el ángel Está diciendo Cosa que no es Simple Porque en su cultura A su edad Pues estos temas No le serían Completamente propios Si entiende algo Algo Entiende Pero no sabe Exactamente Que es lo que Le está proponiendo Aunque si pudiera Tener una idea De ello Y al ir Pues digamos Entendiendo Algo Voy a ser la madre Del Cristo Verdad El hijo De Dios Que también Esto seguramente Le habrá quedado Confuso En el tema Del hijo de Dios Aunque realmente Pues el Mesías Según los textos Davídicos Pues sería Su hijo También Sería hijo De Dios Pero bajo el concepto Davídico Es decir Un ser humano Verdad Nacido De una relación Humana Pero en la cual Pues Dios Lo adopta Como lo ha hecho Con nosotros Pero pues difícilmente Nuestra madre santísima En esos momentos Pudiera haber entendido Con claridad Que sería Realmente El hijo de Dios Tendrá que venir Pues todo un proceso Bastante importante En ella De reflexión Para ir comprendiendo El misterio En el que se ha metido Pero lo que si Seguramente Le queda claro En ese momento Y quizás Pasa como un flash En su cabeza Como le voy a explicar A José Que el hijo Que llevo En mis entrañas No es de él O sea Ella Le dice Que no ha vivido Con ningún hombre Y alcanza a entender Quizás vagamente Que va a quedar Encinta Y dice Bueno Y como va a ser esto O sea Que es lo que va a pasar Aquí Esto para José Pues obviamente Pues va a representar Un adulterio Que en Israel Es castigada Con la pena De muerte Las mujeres Sorprendidas En adulterio Como lo vemos Claramente En el evangelio De San Juan En el capítulo 8 Esta mujer Que se ha encontrado En adulterio Pues va a ser Apedreada O sea Una mujer adultera Era sentenciada A muerte Y se le mataba Apedreándola Y bueno Pues lo que quiero Tratar así como De poner en tu corazón Y de meditar contigo Es que En este momento Si la Santísima Virgen Tuvo que pensar Dios podrá hacer Que alguien conciba Sin la participación De un varón Que me va a pasar a mí Me irán a pedrear Y José Que es Pues un hombre A quien yo amo Que va a pasar Con él Y si me deja Si me abandonan También Mi padre Mi madre Mis parientes Por adultera De que voy a vivir Donde voy a vivir Vean hermanos Complicado El momento Para una chiquilla De pues escasamente Catorce Quince años Que son Pues Los que tendría La Santísima Virgen En el momento De la concepción Preguntas Difíciles De resolver Para una muchachita En ese momento Cuantas cosas No se le pudieron Haber venido Rápidamente A su mente A su corazón Que la pudieran Poner a dudar Y es que Realmente Lo que le estaba Proponiendo Dios Era Involucrar Toda su vida En el misterio De la redención Que creyera Que le creyera A Dios Que tuviera fe Una fe Completamente Que la mete En la oscuridad Que no sabe Que sigue Que tiene que Tomar decisiones Y confiar Completamente En que Dios La sacara adelante Ya decíamos Que para la fe Nos basamos En la experiencia Anterior Cuando les puse El ejemplo De si Yo estaría No estaría Si soy O no soy Pues decimos No pues ya lo he visto O sea Realmente Si es Si está Y si el padre Dice que va a venir Pues seguramente Va a venir Porque siempre Que dice Que va a venir Pues viene Hay una experiencia Que me Me da la oportunidad De decir Pues efectivamente Así va a ser Bueno Pues María Tiene que entrar En este tema María Tiene que creer En la persona De Dios En este caso Y tiene que tomar La historia De su pueblo Y creer Que Dios No miente Que si este es Un enviado De Dios Y esta propuesta Es de Dios Pues si así Lo dice Pues así ha de ser El ángel Viene De parte De Dios Y María Conoce Perfectamente Bien A Dios Y ha visto A lo largo De la historia De su pueblo Todas las cosas Prodigiosas Que él Ha hecho Él Ella seguramente Recordará Lo tendrá Puesto En su corazón El tema De la salida De Israel Como Dios Hizo que se Partiera En dos El mar Para que pudieran Pasar los Hierroilitas Hizo llover Fuego del cielo En el tiempo De De Elías Derrotó Él solo A sus enemigos En fin Un sin número De prodigios Además Nunca se ha oído Decir en Israel Que quien haya Confiado en el Señor Haya sido defraudado Al contrario Siempre lo ha Protegido En fin La Santísima Virgen María Sabe que Dios La ama Y que no la Abandonará jamás Y así es Que llega Al gran momento Que llamamos El salto De fe No sé Cómo va a ser No entiendo Muy bien Todo esto Hay muchas Preguntas Que se me Agolpan A mi corazón No puedo Decirle Mira ángel Pues déjame Pensarlo bien Déjame analizar Un poco más La situación Déjame verlo Con José A ver Qué piensa Él Déjame hablarlo Con mis papás A ver Ellos Qué me dicen No Ella Hace un Profundo Acto De fe Le crea Al ángel Y el ángel Está hablando De parte De Dios A quien Ella ama Y respeta Y ella Está segura Que lo que Le está diciendo El ángel No puede Llevarla Sino algo Muy bueno La va a comprometer En toda su vida En el misterio De la fe En el misterio De la redención Pero ella Termina diciendo Como lo escuchamos En este Texto En el versículo 38 Hágase Como me Has dicho Así Como me Has dicho No hay Más Que preguntarse No hay Más Dudas En el corazón Es una Respuesta Plena De fe María No duda Confía Y Se abandona Será Lo que Dios Quiera Como Dios Quiera En el momento Que Él Quiera Así Hay una autora Muy interesante Sobre este Sobre estos temas Marianos Adriana Bonspeyer Que dice Pues Como María Es esta mujer Que sabe Entregarse Completamente Que su sí Es completo Es total Es definitivo Cree en Dios Como tú quieras Como tú quieras Al modo que tú quieras ¿Verdad? Y esto es Lo que Dios Espera de nosotros Que podamos darle Una respuesta Así plena Total A todo esto Que nos puede sonar Pues algunas partes De los que he hablado Difíciles Otras increíbles Cuando hablamos Del cielo Y todo esto Pues nos pueden soltar Sonar así como Increíbles Pues bueno Ahí es en donde Yo tengo que decirle A Jesús Tengo que decirle A la Sagrada Escritura Tengo que decir Pues mira Yo no te he visto He leído tu palabra He escuchado Lo que me dice El Padre Pero Pero sí Señor Sí te creo Sí te creo Sé que lo que me estás Diciendo es verdad Sin embargo Tenemos otro tipo De respuestas Que no son precisamente Las de María Y quisiera pues Que viéramos ahora Otro pasaje Que nos muestra Una diferente actitud Ante el anuncio De la salvación Y es el anuncio Del que ya te Hablaba hace un momento Que fue hecho Antes de la anunciación A la Santísima Virgen Y que es Hecho a Zacarías Vamos Si gustas Ahí en este texto En esta misma parte Vamos a retroceder Unos cuantos versículos Y leo ahora Para ti Desde el principio De la historia Para poder Irle dando forma Dice En tiempo de Herodes Rey de Judea Hubo un sacerdote Llamado Zacarías Del grupo sacerdotal De Abías Casado con una mujer De la descendencia De Herón Llamada Isabel Ambos eran Irreprochables Ante Dios Y seguían Escrupulosamente Todos los mandamientos Y preceptos Del Señor Toma nota de esto O sea Guardaban todo Eran gente santa Era gente buena Eran gente Como muchos de nosotros Que vamos a misa Que comulgamos Que vamos A las procesiones En fin Gente practicante Sin embargo Vamos a ver Que les falta Como a muchos De nuestros católicos Un tema que es vital Pero no tenían hijos Porque Isabel Era estéril Y los dos eran ya De edad avanzada Estaba un día Zacarías Ejerciendo el servicio Sacerdotal De su grupo Y según el rito Sacerdotal Le tocó en suerte Entrar en el santuario Del Señor A ofrecer el incienso Todo el pueblo Estaba orando Y fuera Mientras se ofrecía El incienso El ángel del Señor Se le apareció De pie A la derecha Del altar Del incienso Al ver Zacarías Al ángel Se asustó Y tuvo miedo Pero el ángel Pero el ángel Le dijo No temas Zacarías Tu petición Ha sido escuchada Isabel Tu mujer Te dará un hijo Al que pondrás Por nombre Juan Te llenarás De gozo Y alegría Muchos se alegrarán De su nacimiento Porque será grande Ante el Señor No beberá vino Ni licor Quedará lleno Del Espíritu Santo Desde el seno De su madre Y convertirá Muchos hijos De Israel Al Señor Su Dios Será el precursor Del Mesías Con el espíritu Y el poder De Elías Para reconciliar A los padres Con sus hijos Para inculcar A los rebeldes La sabiduría De los justos Y para preparar Al Señor Un pueblo Bien dispuesto Escucha ahora Lo que sigue El verso 18 Zacarías Dijo al ángel ¿Cómo sabré Que así sucederá Porque yo soy viejo Y mi mujer De edad avanzada Quiere una prueba El ángel le contestó Yo soy Gabriel Que estoy en la presencia De Dios Y he sido enviado Para hablarte Y darte esta buena noticia Pero tú Te quedarás mudo Y no podrás hablar Hasta que tenga lugar Estas cosas Por no haber creído En mis palabras Que se cumplirán A su debido tiempo El pueblo Entre tanto Estaba esperando A Zacarías Y se extrañaba Que tardara tanto En salir del santuario Cuando salió No podía hablar Y comprendieron Que había tenido Una visión En el santuario Vemos entonces Ahora Una respuesta Diferente De fe Y mira Para poderlo entender Vamos ahora A verlo Gráficamente Quiero que veas Ahora Este cuadro Que está saliendo Aquí en la pantalla En donde vamos A analizar Ahora Estos dos textos Vamos a ver Por un lado El texto De Lucas Uno Veintiséis Siguientes Y por el otro lado El Lucas Uno Del doce Y siguientes Y bueno Pues podemos ver Primeramente Si nosotros Analizamos Es igual El mensajero Es el mismo Es el ángel Gabriel Él es el que se presenta A los dos Se le presenta a Zacarías Y también se le presenta A María El anuncio Es más o menos También semejante En Lucas Dice Vas a concebir Y a dar a luz Un hijo María es la que va a concebir Y va a dar A luz Un hijo Y bueno Pues A Zacarías Se le anuncia Que tu esposa Va a concebir Y va a dar a luz Un hijo O sea La situación Si te fijas Es la misma No obstante Que Cuando se hace El anuncio La parte Que le toca a María No es totalmente Clara Porque La sombra Del Altísimo Descenderá sobre ti Y el Espíritu Santo Vendrá Y el hijo Que va a nacer Pues va a ser Del Altísimo Dice uno A ver No entiendo Ya no estoy Entendiendo Todo este tema En cambio Pues a Zacarías Le dice que Pues va a tener Un hijo Su esposa No le dice más Es decir Como pues Como normalmente Vienen los niños A este mundo A pesar de que Tú seas ya Viejo Y tu esposa Sea estéril Pues el señor Ha escuchado Tu petición Y vas a dar A luz Un hijo La respuesta Aquí es lo importante La respuesta Que dan los dos Si tú Si tú Te fijas En la aclaración María pregunta ¿Cómo sucederá? Pues no Conozco Varón ¿Cómo va a pasar Esto de que yo Voy a concebir Un hijo Si yo no tengo Relación ahorita Con nadie? O sea Estoy viviendo En la casa De mis papás ¿Cómo es Que va a pasar Esto? Y está entendiendo Que en ese momento Va a pasar Como lo entendería También Zacarías O sea Va a pasar Cuando yo regrese Con mi esposa Y pues tenga Intimidad con ella Mientras que Aquí pues ¿Cómo va a pasar? O sea ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo es que yo Voy a concebir Un hijo de Dios? Si La respuesta Si te fijas Es una Es una pregunta Pues muy lógica Ante Lo complejo Lo difícil De entender Del anuncio Angélico Mientras que Si tú te fijas En el texto De Zacarías Dice ¿Cómo puedo Creer esto? Pues yo ya soy viejo Y mi mujer es estéril O sea Podemos ver Entonces Cómo Zacarías No cree Dame una prueba Dame una prueba De que realmente Esto va a pasar Porque la verdad Yo no te creo No creo que Dios Vaya a hacer esto No creo que Dios Me vaya a dar el hijo O sea Pruébamelo ¿No? Podemos encontrar Muchos de estos casos En el antiguo testamento Y desafortunadamente Hoy Pues mucha gente Responde así Bueno Tú crees En Sí Sí Créame en Dios Y a veces Van a las misas Ahí en la parroquia Misas que hacemos De sanidad Y les digo Me da la impresión De que la gente Viene aquí Así como Si hubiera comprado Un boleto Para una rifa ¿No? A ver si me toca A ver si Dios Me sana a mí Cuando no es así Dios tiene Dios tiene el poder Para hacer cualquier cosa Sin embargo Sacarías duda Como A veces dudamos Tú y yo Hay cosas muy simples En las que no necesitamos Gran fe Para creerlas Pero otras son Situaciones complejas Son situaciones difíciles En donde tenemos Muchas veces Problemas grandes Para poder Realmente dar Un asentimiento De fe Y decir Pues sí Seguramente Que así es Porque es palabra De Dios Sacarías No obstante De que le están diciendo Que viene de parte De Dios Pues él No cree Mientras que María Que le hace una propuesta Mucho muy complicada Pues entonces Pues Ella responde Así Diciendo directamente Sí creo Sí creo Así que bueno Pues Vienen las aclaraciones Y en estas aclaraciones Mientras que a María La deja pues más o menos Igual Vendrá el Espíritu Santo Y la sombra del Altísimo Te cubrirá Y el niño Que van a ser Va a ser hijo de Dios Válgame Que complicación Yo esperaba una respuesta A lo mejor Que me ayudara un poco más Pero no No hay más Así que bueno Pues Mientras tanto Sacarías Duda del poder Y entonces Va a quedarse Mudo Y ya no va a poder Hablar Y bueno Con esto Nos presenta Dos realidades Importantes La realidad De El Nuevo Testamento Donde María Nos encarna Todos nosotros Con una respuesta Plena de fe Que como lo veremos Más adelante La va a llevar A dar testimonio Ante su prima Mientras que Sacarías No representa Al pueblo Del Antiguo Testamento Un pueblo mudo Un pueblo que no habla Un pueblo que no comunica Y sobre todo Lo más grave Es un pueblo Que no cree Es Si te fijas Son Muy similares Los casos Pero las respuestas Son Totalmente Diferentes Ya que Sacarías No ha creído En el anuncio Del ángel No cree Posible Que Dios Pueda hacer Que una anciana Estéril Pueda Quedar Encinta A Sacarías Se le ha Olvidado Que estas cosas Para Dios No son difíciles Olvidado Como lo hizo Con Abraham Y él es un sacerdote Es alguien Que domina O debería De dominar La Sagrada Escritura Cosa que María Como mujer No Y que a pesar De la esterilidad Y de la vejez De su esposa Le dio un hijo Ha olvidado También Como Dios Hizo posible Que la madre De Samuel Así como La de Sansón Concibieran Aun siendo estériles O sea Podemos ver Que esto Está En la Sagrada Escritura O sea Que esto Para él Debería ser Pues muy Evidente Tu esposa Que es estéril Y dijo Ah Excelente Gracias Ahí pues Debía de haber Dado gracias En fin Bendecir al Señor Salir alabando Al Señor Se me ha aparecido Un ángel Y me dijo Que voy a concebir Finalmente He sido escuchado Por Dios Hermanos Los invito A que bendigan Y que alaben A Dios Que sigue pensando No, 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 no A ver Dame una prueba Explícame bien Porque no, no, no Yo no te creo La verdad No te creo Zacarías En ese momento Piensa Que su Dios Es un Dios Chiquito Es un Dios Que no tiene Poder para nada Como tantos De nuestros cristianos Así que el ángel Pues Se retira ¿Verdad? Y pues Se queda Con la respuesta Ángel Este Pues la verdad No te creo No te creo No me das pruebas Válgame Dios Pues si vine aquí Y estoy hablando Contigo Que más pruebas Necesitaría No O sea Realmente Es Pues Triste Es triste Que esto ocurra Y que esto Pues a veces ocurra En nuestras propias vidas En nosotros Que quizás Como Zacarías Y como su esposa Isabel Somos gente Que vamos a misa Que comulgamos Que nos confesamos Con frecuencia Etcétera Pero Pero No tenemos Una fe Activa Una fe Comprometida Una fe Que podamos llevar A todas las áreas De nuestra vida Dos respuestas Distintas de fe En el primer caso El asunto Es más difícil Ya que concebir Sin que haya Una relación sexual Es humanamente Imposible Y a pesar de ello La virgen Responde Si creo Hágase como Tú me has dicho En el segundo caso Vemos un anuncio De algo Que ya En otras ocasiones Ha ocurrido En la historia Que es que una mujer Estéril Concibiera O sea porque Dios tiene poder Porque lo ha mostrado Y a pesar de ello La respuesta es No No creo Que señal me das Para que yo pueda creer Hermanos Jesús Nos ha hecho Unas promesas Hermosísimas Y como estamos Respondiendo Como responderíamos Al anuncio Del evangelio Como responderíamos Al evangelio De marcos Y nada más Para un pequeño Ejercicio Vamos a referirnos A marcos 16 Quiero que veas Los versículos 17 y 18 Del evangelio De marcos Fíjate en este texto ¿Cómo responderías ¿Cómo responderías tú Ante esto Que suena Bastante interesante? Escucha Marcos 16 Verso 17 Y siguientes A los que crean Les acompañarán Estas señales Expulsarán Demonios En mi nombre Hablarán En lenguas Nuevas Agarrarán Serpientes Con sus manos Y aunque Beban Veneno No les Hará daño Impondrán Las manos A los enfermos Y estos Sanarán ¿Tú crees esto? ¿Tú crees que tienes El poder Para sanar? Y yo te digo Que sí He visto Maravillas He visto Maravillas Sobre todo En los padres Imponiéndole Las manos A sus hijos Para que sanen De temores De miedos A veces Hasta de Cosas físicas Yo les digo Mira Cuando tu hijo Se empieza a enfermar Inmediatamente Llama al médico Que es lo propio Que hay que hacer Pero acto seguido Imponle las manos Y ora por él Y diré Señor Yo creo En lo que tú me dices En el evangelio De Marcos Verdaderamente Creo que Tú me has dado Este poder Porque yo creo En ti Porque mi vida Está ordenada En el evangelio Y estoy seguro Que si ahorita Impongo mis manos Sobre mi hijo Va a sanar ¿Crees tú esto? ¿Crees que tienes Este poder? En esta cita Pues podemos ver Que Jesús Nos promete Que todos los que creamos Podríamos hacer Cosas Prodigiosas Increíbles O sea Cosas Verdaderamente Maravillosas Pero Realmente Creemos Creemos Que Dios Puede hacer Esto A través De nosotros O necesitamos Decirle Como Como Sacarías Pues la verdad No te creo ¿Cómo puedo estar Yo seguro De esto Señor Así Le impondré Las manos No se las impondré No Como que Pues no ¿Cómo yo? ¿Yo? ¿Puedo sanar A mi hijo? Pues sí Pensemos Que Dios Nos dice Que podemos Tomar veneno Y no morir O sea Esto es Increíble ¿Verdad? O sea Lo que pasa Y pensemos Por ejemplo En el veneno No en el Tomar veneno O sea Creo que nadie Va a estar tratando De envenenarnos Pero trata De envenenarnos El alma Por ejemplo Mentiras Calumnias Envidias Etcétera O sea Todo esto ¿Qué hace? Pues nos matan El ánimo Y vamos siempre A veces Con nuestras caras Largas Llenos de frustraciones Cuando Jesús Nos dijo Que quienes Creyeran en él Nada les pasaría O cuántas veces Vamos a esas reuniones De víboras ¿Verdad? En las cuales No nos queda otra Más que Hacer la crítica Junto con los demás Del vecino Etcétera Pues bien Jesús nos prometió Que podríamos vencer Todas estas tentaciones Todos estos problemas ¿Verdad? Y realmente ser felices En fin Así como esas Hay muchas cosas Que Jesús nos ha prometido Y que podemos hacer Si tan solo Nosotros tuviéramos fe Como un granito De mostaza Puedes ver En el evangelio De Mateo En el capítulo 17 En el verso 20 Si tu fe fuera Tan pequeña Como un gran De mostaza Que no es nada Es una de las semillas Más pequeñas Que existen Bueno Si nuestra fe fuera así Podríamos decirle A un árbol Arráncate De este lugar Y plántate en el mar Y nos obedecería ¿Tú crees eso? ¿Cuál ha sido Hasta ahora Nuestra actitud Hermanos? ¿Cuál ha sido Nuestra actitud Ante todas Estas promesas? ¿Cuál ha sido Nuestra respuesta De fe? ¿Acaso hemos respondido Como la Virgen María Que aunque no sabe La manera Como Dios va a realizar Lo que le ha dicho Cree Y confía En que Dios Lo hará Y que lo hará Además Muy bien O respondemos O respondemos Siempre Como sacarías No No, no, no Esto la verdad No es posible Si quieres Que yo crea En esa promesa Tan imposible Que realice Esa acción Fuera de mis capacidades Pues a ver Si me vas dando Una pruebita Porque yo La verdad Así No puedo creer Y no voy a hacer El ridículo De imponer las manos De tomar Estos venenos En fin Yo no voy a hacer Todo eso Y quedar en ridículo Y decir Mira Ay si Mira tu Dios Y la verdad No pasa nada No Dios ha prometido Esto no quiere decir Que siempre va a ocurrir Porque Dios En su infinita bondad Y misericordia Tiene un proyecto Que nosotros No conocemos Y que hace Que no siempre Como lo vimos En el tema de la oración Pues no siempre Lo que nosotros pedimos Se nos dé Pero yo creo Yo creo en ello Si Dios no me lo da Pues es que yo no soy Dios Y Él sabe como Cuando Y en que momento Y pues yo me atengo a eso Pero que creo Que lo puedo hacer Definitivamente La fe pues Es responder Con toda nuestra vida Al anuncio De la salvación Ya de ser viva Y operante Como nos lo dice El apóstol Santiago Recordarás Al principio De la sesión Puedes ver en tu Biblia Santiago 2 Versos 14 O sea el 17 En donde nos dice Que la fe sin obras La fe que no opera La fe que dice Si creo Pero no hago Esa fe no funciona Esa fe no sirve Es una fe Que no tiene fundamento Muéstrame Tu fe sin obras Que yo con mis obras Te mostraré mi fe Es decir Yo si creo La fe La fe ha de manifestarse A los demás En obras concretas Principalmente En el servicio Como ya lo vimos En una de nuestras sesiones Y como La misma Virgen María Nos va a ir Dando ejemplo Al visitar A su prima Isabel Que ya es una mujer Anciana Que necesita Cuidados especiales Para su embarazo Etcétera Puedes leerlo ahí En continuación A partir del versículo 39 De este capítulo 1 Y vas a ver como Cuando se despierta la fe Y la fe es operante Es activa Inmediatamente nos mueve Hacia la caridad Pero además La fe Ha de comunicarse Para que así Todos los hombres Puedan participar De la vida en abundancia Que Él nos ha traído La vida en abundancia Que Jesús Ha querido que nosotros Tengamos Y esto es lo que hace También la Santísima Virgen María No nos podemos quedar Con esto Tenemos que transmitirlo Tenemos que comunicarlo La fe Se comunica La fe Se transmite Yo te invito pues A que Reflexiones sobre Cómo es la fe Cómo es la fe Contigo Es verdaderamente Una fe viva Es una fe operante O simplemente Se va quedando En una gente Que sabe más Biblia Que se sabe La sabe al derecho Y al revés Pero que su relación Con Dios Está siempre Pues limita Así que bueno Pues te invito A reflexionar Y a no ser Simplemente Un teólogo O un estudioso De la Biblia Sino a responder A todo lo que hemos Venido viendo Con la vida Con tu vida Creyendo realmente Que Jesús Está vivo Y que Él puede hacer Todo lo que dice Aquí Y mucho más Que el Señor Señor te bendiga Que tengas Un bonito día Y que nuestra Madre Santísima Te acompañe Y te ayude A responder siempre Con fe Muchas gracias Hasta la próxima Ya que hemos comprendido La importancia Que tiene María Para nuestra fe Vayamos a nuestra Tarea de hoy Repasar las citas Dadas Subrayando las ideas Importantes Leer completo El primer capítulo Del Evangelio De San Lucas Para tener Una mejor comprensión De los pasajes Que se manejaron hoy Puesto en oración Pedir luz a Dios Para poder dar Una respuesta generosa De fe Y vivir siempre Junto a Él Creyendo en todas Las hermosas promesas Que Él nos ha hecho Resolver El siguiente cuestionario ¿Qué es la fe? ¿Cómo nace la fe? Cita ¿En qué se basa La solidez de nuestra fe? Mi respuesta de fe ¿A cuál de las dos personas Mencionadas hoy se parece? ¿Qué signos he dado A mi familia De que tengo fe En el anuncio Que he recibido Del Evangelio? ¿Qué es más fácil? Que la Santísima Virgen Concibiera Sin tener relaciones sexuales ¿O que Dios me ayude A resolver mis problemas Por más grandes Que estos parezcan? ¿Qué es lo que más Me llamó la atención De esta reunión? Subraya en tu Biblia Las citas que vimos hoy Gracias por continuar con nosotros En nuestra próxima sesión Seguiremos aprendiendo Más de María Ahora como un modelo Para el verdadero comportamiento cristiano Te esperamos Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Más de la salud! ¡Más de la salud! ¡Más de la salud! Gracias.